Música Dicen que en la noche trae los consejos Eso es cierto porque lo comprobé Me dijo que hiciera un merengue nuevo Y desde ese momento me inspiré Comenzaré por esa gran riqueza Representada por nuestro folclor Que ha atravesado bastantes fronteras Y siempre con muy buena aceptación Otro gran tesoro son los héroes de la patria Que han dado la vida por nuestra felicidad Siempre defendiendo nuestra patria colombiana Y dándole ejemplo a los que la quieren dañar Siempre defendiendo nuestra patria colombiana Y dándole ejemplo a los que la quieren dañar Música Y es mi colega Elia Ravelo Ejemplo de nuestro ejército ¡Juba! ¡Ae! 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 Son muchas cosas bellas que tenemos Fue el paraíso que Dios nos dejó Tantos frutos que brotan de la tierra Y que llevamos hasta el exterior Tenemos dos mares que nos bañan los costados Y ese gran paisaje que brota al amanecer Quien nos enamora de la mujer colombiana Todo el que aquí llega siempre promete volver El aroma de nuestro café es el primero Me da vuelta al mundo con su excelente sabor Juan Valdez representa este producto bandera Y es un privilegio tener el mejor café Juan Valdez representa este producto bandera Y es un privilegio tener el mejor café Yo soy latino, llamo a mi tierra Viva mi patria y mi bandera Yo soy latino, llamo a mi tierra Viva mi patria y mi bandera Viva mi patria y mi bandera Viva mi patria y mi bandera